No, 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 no. Imágenes del instante preciso de este megaoperativo, el primer megaoperativo simultáneo inopinado que se ha realizado a nivel nacional en el marco de la política institucional de cárceles seguras 2024. Han sido 68 los establecimientos penitenciarios del país y miren ustedes el detalle de todo lo incautado en los diferentes penales. En Lima el operativo estuvo encabezado en el establecimiento de reclusión en Ancón por el propio presidente del Consejo Nacional Penitenciario y el director de seguridad penitenciaria y han contado con la participación de 26 agentes del grupo de operaciones especiales del INPE. ¿Cuál ha sido el resultado de este megaoperativo? El primero en el año del 2024 que se ha realizado en todos los establecimientos penales. Se ha logrado incautar 47 equipos celulares así como sus respectivos accesorios y también sustancias presuntamente prohibidas que están siendo investigadas. De acuerdo a la información proporcionada por el personal de la policía se trataría justamente pues de droga. Ustedes están viendo las imágenes de este operativo, de este operativo que se realizaba a nivel nacional. Ha sido en Lima y en todos los establecimientos, en todo el territorio de nuestro país y esto se da 48 horas después, 48 horas después de lo ocurrido en el Ecuador. Donde como sabemos se ha declarado justamente la situación de conflicto armado interno debido pues a estas disputas, a esta pugna por el poder por parte de estas organizaciones criminales que en este país del norte han sido calificadas como terroristas. En Lima estábamos viendo las imágenes y también estamos compartiendo con ustedes otras instantáneas que han sido captadas al interior de otros penales, al interior de nuestro país. Vamos a ir con el señor Javier Yaque Moya quien es el presidente del Instituto Nacional Penitenciario para que nos actualice toda esta información en relación a este megaoperativo que como reiteramos se han realizado en todos los penales a nivel nacional. Señor Yaque, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central en ATV+. Buenas tardes Pilar, muchas gracias. Y nos ha sorprendido, todo este operativo es en respuesta a lo que ha ocurrido en Ecuador, es ante el reclamo prácticamente unánime de la población de que no queremos vernos como un espejo de lo que ha ocurrido en el país del norte. Sí, Pilar, normalmente hacemos entre 400 y 450 revisiones de ambientes o requisas al mes y ante lo ocurrido en el vecino país de Ecuador tomamos la decisión, previa coordinación con nuestro ministro de justicia, con el señor premier, de hacer un megaoperativo. Realmente la convocatoria fue muy rápida, se hizo ayer en el día, dispusimos que nuestros directores a nivel nacional estén al mando de dichos operativos y así se ejecutaron desde las once de la noche del día de ayer. Durante varias horas se ha llevado a cabo este megaoperativo en los 68 establecimientos penitenciarios, con el resultado que has mencionado, 47 celulares hemos hallado, así como algunos accesorios y sustancias prohibidas. Pero básicamente, Pilar, lo que queremos decirle a la población es que deben estar tranquilos, que el principio de autoridad no lo ha perdido el INPE en ninguno de los penales. El principio de autoridad implica que uno puede ingresar a un penal en el momento que lo disponga, en el lugar que se disponga, de manera tal que nosotros podemos ingresar a cualquier pabellón, a cualquier celda, cuando así lo decida la autoridad. Usted señala que normalmente se realizan 400 o poco más intervenciones, creo que dijo en un mes. Ahora, si han realizado eso recientemente, ¿cómo explica que se encuentren estos 47 celulares? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no dan? ¿Cuál es la ruta de ingreso de estos equipos móviles? ¿Tal vez la complicidad por parte de algunos malos personales del INPE, malos integrantes del INPE o de la propia Policía Nacional? ¿Qué es lo que ocurre, señor Yaque? Establemente hay algunas rutas que nosotros las tenemos, algunas de ellas ya muy bien identificadas. A veces la visita, a veces, como usted señala, nuestro personal, cuando los detectamos, actuamos de inmediato. Si se trata de personal penitenciario, han sido separados de la institución, sin perjuicio del proceso penal. Y lo mismo ocurre con las visitas, porque ingresar un teléfono celular implica delito. De hecho, cuando hablo de 450 revisiones o requisas, estoy hablando de los 68 penales, no es posible en una requisa abarcar todo el establecimiento y se lleva a cabo en uno o dos pabellones de los penales, como el día de ayer se ha efectuado. ¿Por qué? Porque, reitero, no es posible una revisión total. Pero claro, lo ideal es que no nos vulneren la seguridad, pero aún cuando ello ocurre, lo que queremos decirles, Pilar, es que el INPE mantiene el principio de autoridad. Y a eso iba también el señor Yaque, garantiza la ciudadanía, porque claro, desde temprano o desde ayer mismo hemos estado escuchando al ministro del Interior, Defensa, al señor Alberto Taro, al Premier, pidiendo tranquilidad a la población. ¿Usted puede garantizar que al interior de los diferentes centros penitenciarios de nuestro país no hay ninguna zona que está, como antes señalábamos, liberada? ¿Dónde, bueno, de repente integrantes de organizaciones criminales peligrosas o también personas vinculadas, justamente como comentábamos, al crimen organizado, hacen lo que quiere el narcotráfico, por ejemplo? Aseguramos, Pilar, que eso no existe en nuestro país y, segundo, garantizamos que no nos va a pasar lo que le viene pasando, lamentablemente, a nuestro hermano país vecino. ¿Y por qué? Porque nosotros mantenemos el control de los establecimientos, mantenemos esta situación rutinaria de ingresar, de revisar los ambientes, de seleccionar o determinar a qué pabellón, a qué celda, incluso en qué cama debe dormir el privado de libertad. ¿Ya no hay frigobars, ya no hay gollerías por parte de delincuentes al interior de los centros penitenciarios que han sido procesados o están en proceso de narcotráfico? No, no hay, Pilar, pero si algún servidor lamentablemente se prestara a dar algunas facilidades, pues actuaremos de inmediato, retiraremos lo que está prohibido y sancionaremos al responsable. Eso lo venimos implementando de manera muy intensa. Es por eso, Pilar, que si bien, reitero, nos han vulnerado la seguridad de algún penal con estos celulares, pero podemos señalar a mucho orgullo, a diferencia de no solo del vecino país de Ecuador, sino de otros países que en el Perú no hemos tenido motines, por ejemplo, el año pasado. Si usted revisa los hechos ocurridos durante el 2023, no encontrará que en nuestro sistema hemos tenido un gran acto de conflictividad. Es cierto eso, no hay que decirlo también. Ahora, esos celulares, los cuarenta y tantos, los cuarenta y siete celulares, ¿se han encontrado en los diferentes penales o mayormente concentrados en alguno de ellos? Sí, en varios penales, uno de ellos de los intervenidos es Sancomuno, y otros establecimientos penales como Castro Castro, uno en Lurigancho, a nivel de las provincias también, en Arequipa, en Trujillo, en Piura. Entonces, están distribuidos en los sesenta y ocho penales, pero no en todos, también ha resultado positivo. La verdad es que en la mayoría de ellos es negativo la existencia de estos celulares. Pero lo que íbamos, Pilar, es de que nuestros ciudadanos deben mantener la calma, confiar, y lo estamos demostrando, que podemos nosotros mantener esta autoridad en los penales, y que decirles que a pesar de que a veces, lamentablemente, nos ocurre esta vulneración de la seguridad, pero controlamos a toda la población penitenciaria, a pesar de los altos niveles de hacinamiento que tenemos, Pilar, porque el Perú tiene el hacinamiento más grande a nivel de Latinoamérica, pero así como tenemos estos niveles de hacinamiento, también podemos señalar que Limpia, mucho orgullo, tiene la autoridad más fuerte, o una de las autoridades más fuertes, también a nivel de Latinoamérica. Entonces, calma la ciudadanía, nosotros no vamos a defraudar esa confianza que se nos ha dado, y mantendremos esta seguridad en los establecimientos penales. La migración es fuerte, en estos momentos tenemos ciento sesenta y dos privados de libertad de nacionalidad ecuatoriana en nuestros establecimientos penales. Están en varios penales a nivel nacional por varios delitos, pero todos ellos bajo control, Pilar. No tenemos grandes problemas de disciplina en cuanto a ellos, pero si por ahí alguno, como ya nos ocurrió en el penal de Piura, que un privado de libertad de nacionalidad ecuatoriana tomó en rehén a un servidor penitenciario, hemos actuado de inmediato, este privado de libertad se encuentra cumpliendo la pena impuesta en Chayapalca, y de inmediato recobramos en aquella oportunidad el principio de autoridad. Ahora, Novoa, el presidente de Ecuador el día de hoy, no sé si lo ha escuchado, ha señalado de que se va a ver las acciones para expulsar a los criminales, a los delincuentes peruanos. Peruanos, ¿hay espacio? ¿Hay espacio aquí para albergar a estas personas? Pilar, nuestro sistema está asignado, tenemos noventa y cuatro mil ochocientos privados de libertad, capacidad de albergue para cuarenta y un mil, ello implica que tengamos una falencia de casi cincuenta y cuatro mil unidades de albergue, pero como hemos señalado también en varias oportunidades, a pesar del hacinamiento, a pesar que no hay espacios, siempre tendremos lugar para uno más, si así lo decide la autoridad. Si desde Ecuador se deciden a expulsar u otro país a los privados de libertad que sean peruanos, pues si nuestra autoridad toma así el acuerdo, nosotros los recibiremos en los establecimientos penitenciarios. Perfecto, señor Yaque, gracias por la información. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos conversando entonces con el presidente del INPE a propósito de este megaoperativo que se ha realizado en todos los centros penitenciarios de nuestro país.